Siempre he pensado que una sociedad que piense en su futuro tiene que dedicar su mejor talento y sus mejores energías a la educación porque si después de alcanzar grandes logros de desarrollo económico, científico, técnico, incluso de derechos humanos, de cultura, si fracasara después en lo que es la educación de la siguiente generación, se puede decir que todos aquellos avances se perderían y sería una verdadera lástima y por eso repito que una sociedad inteligente siempre procura dejar, dedicar lo mejor de su talento, las mejores personas, las mejores energías a educar a la siguiente generación y esa pasión por educar a la gente joven, por enseñar a otros de un modo rápido y sencillo lo que no le ha costado mucho aprender, creo que es siempre la clave de la educación y lo que he visto en los mejores maestros que he tenido.